¿Estás bien? Tenías que ser vieja. Ay, perdóneme, perdóneme, por favor. ¿Qué fue el inútil que te regaló la licencia? ¿Por qué no te fijas? Y me lleva con el... No traigo tiempo. Señor, discúlpeme, por favor. No tengo tiempo para estupideces ni disculpas. No me sirve de nada tu disculpa. Discúlpeme, es que yo no me di cuenta. Pues sí, pero no te diste cuenta. No, yo tampoco me di cuenta. Por favor, cálmese, cálmese, señor. ¡Cuál cálmese! Mira, ya ni por qué traes una menor a bordo. ¿Te fijas? Deberías tener más cuidado. Señor, ya le ofreció una disculpa, por favor. Que no me sirve una disculpa. Vas a tener que pagar por todo lo que hiciste. Es que fue un accidente. No, un accidente de nada. Esto no se va a quedar así. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Rápido. Marisa. Marisa Santi Esteban. Marisa Santi Esteban. Mamita, por favor, ya no llores. Si mi papito estuviera aquí, segurito que él nos defendía, ¿sí? No llores. ¿Qué está pasando? No, ¿qué pasa? ¿Tan bien? No me contesta en la delegación, pero ahorita vas a ver. Esto no se va a quedar así hasta que venga una patrulla. A ver, oye, compa, calma. Tranquilo, tranquilo. ¿Tú qué te metes? Ya estás viendo que esta vieja me ensamina lo que me hizo. Ya vi, pero cálmate, cálmate. Bájale al tonito, cálmate. ¿Sí? Esto lo arregla el seguro. Porque tenemos seguro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces no tienes nada de qué preocuparte ni por qué ponerte grosero con la señora ni faltarle al respeto. Se te va a pagar todo. Mira, como decía mi abuelita, todo tiene solución en la vida. menos la muerte. Así que no hay problema, esto se arregla. ¿A mí qué me importa lo que decía tu abuelita? Hijo, yo me voy directo a la delegación. Al fin ya tengo las placas. Mira, está bien. Esto no se va a quedar así. Oye, 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 bueno, mira. Nosotros nos hacemos responsables de los daños, sí. Pero tú te vas a hacer responsable de agredir a la señora. Así que, por favor, ya llégale. ¿Ya llégale? Uy, mira que estoy temblando. Qué miedote. ¿Y si no me voy, qué? Pues te rompo la cara. ¿Ya? ¿Entiendes? No va a pasar de un diente prostizo. ¡Estamos! Vamos, carnal. Pues órale, ya llégale. Vamos, suéltame. Ya nada más estás haciendo tráfico. Ya, señora, tranquila. Cálmese. Todo está bien, tranquila. Es que yo ya no puedo más. Venga, no te preocupes, ya todo está arreglado. Tranquila.